¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana outlet si nos encuentran en Facebook por si gustan ir a dejarnos un like, una recomendación o una buena reseña donde con gusto personalmente yo los estaré atendiendo ya tenía rato que no decía eso, es el intro de los primeros videos, sean bienvenidos a un video más muchachos y el tema del día de hoy son los mejores 11 perfumes baratos para la temporada primavera-verano, ¿por qué hago esta clase de top? Se preguntarán bueno, ha habido muchísima preguntadera en la página al respecto de recomendaciones para perfumes de temporada primavera-verano dado a las muchas peticiones y a las recomendaciones que damos en la tienda y a la respuesta buena de los clientes hacia nosotros es que hemos decidido hacer este top de los 11 perfumes, de los 11 mejores perfumes para la temporada primavera-verano pero con un costo barato espero y también les sirva de algo al momento de querer adquirir algún perfume para no hacer larga esta introducción para no hacer largo este video porque son 11 buenas fragancias vamos a empezar de una vez uno de los primeros perfumes muchachos que se les recomienda a la gente comprar aquí en la tienda si es que no tienen su margen o un presupuesto muy alto si quieres oler bien esta temporada primavera-verano pues muchachos, el perfume principalmente más recomendado aquí en la tienda es este muchos ya lo conocerán algunos a lo mejor no pero para eso es este video este video es para ilustrarlos acerca de las mejores compras que pueden hacer de las mejores compras baratas que pueden hacer para la temporada de calor para la temporada primavera-verano pues aquí tenés un perfume de los mejores para la temporada primavera-verano ¿qué es este perfume? se preguntarán tal vez pues bueno este perfume es el Perreli's 360 Red para hombres el Perreli's 360 Rojo Formel o el Perreli's simplemente Rojo 360 Rojo este perfume se caracteriza principalmente muchachos por la fijación el buen aroma y el aroma tan gustable que está pero obviamente como es un top de perfumes baratos pues es un perfume también que se caracteriza por ser un perfume bueno por ser un perfume bonito y por ser un perfume barato la caracterización principal de este perfume es que tiene un aroma 95% similar al perfume tan bueno al perfume tan bonito y al perfume tan caro también que es del diseñador Giorgio Armani y estamos hablando por supuesto del Aqua de Gio de Giorgio Armani que es un perfume carísimo excede el triple de precio que cuesta este perfume que está aquí que es el 360 Red de hombre mismo aroma que el Perreli's o si no es el mismo es muy parecido al aroma al Perreli's 360 con muchísimo menos de la mitad de lo que vale el Giorgio Armani y te lo compras y tiene una fijación una longevidad y una estela sumamente buena para el precio que estás pagando número 11 y lo destacamos y lo ponemos para este live los perfumes de los que son más vendidos aquí en la tienda no tan recomendados pero si sumamente vendidos agradables gustables para personas más maduras es Cool Water un clásico de perfumería un clásico de la perfumería antaña un clásico de perfumes para todo tipo de edad y enfocado también básicamente a personas de un pH un poquito más fuerte pero que se quieren vestir y oler a un aroma acorde a la temporada primavera verano Cool Water se deslinda de un gran linaje de perfumes de la marca Davey Off pero este rompe pero este rompe barreras porque en los años antaños se decía que tenía una similitud muy buena o muy agradable al perfume Aventus de la marca Creed por eso es que se recomienda para las personas un poquito más grandes por su durabilidad y porque la estela del perfume es un poquito más pesada Cool Water es ese perfume para las personas que tienen un pH fuerte que los perfumes de la familia olfativa acuática casi no le duran pues Cool Water lo más seguro que con su aroma limpio jabonoso y arresplandecientemente puro de notas acuosas podría agradarte como puesto número 10 muchachos Cool Water de Davey Off arrebatan el puesto número 9 y son lanzamientos nuevos pero lo bueno de estos lanzamientos nuevos muchachos es que el precio no se excede lo bueno de este perfume y el puesto que arrebata el número 9 es el tan mentado Swiss Army Steel este perfume a lo mejor no lo conocen mucho de las personas que van a ver este video pero para los que no saben para los que saben pues obviamente es el Victorinox Steel la nueva presentación el nuevo lanzamiento de la marca Victorinox un perfume de temporada primavera verano pero con un costo muy razonable este perfume tiene un ADN muy característico al perfume Swiss Army lo bueno de comprar este perfume que se llama Steel de Swiss Army es que estás agarrando un lanzamiento nuevo que estás agarrando un aroma novedoso a diferencia de los anteriores que ya son clásicos Swiss Army Steel te ofrece oler sumamente juvenil te ofrece oler sumamente divino para la temporada de primavera verano y te ofrece oler diferente a los otros perfumes clásicos ya que es un lanzamiento nuevo lo bueno de este perfume como los otros dos anteriores es que la calidad y el precio van a hacer que tu dinero te lo agradezca así que como puesto siguiente es este perfume que tenemos aquí que es el Steel de Swiss Army un lanzamiento nuevo que te traerá más de un halago 100% seguro así que como puesto siguiente muchachos esta es una recomendación personal que yo les quiero hacer lo anexé a este top a pesar de que otras personas me recomendaran que no lo hiciera porque no es un perfume tan dul no es un perfume tan fresco como para ponerlo en una temporada de calor extremo pero pero decidí ponerlo aquí en este puesto muchachos porque simplemente es una bomba es muy fascinable y el rango de precio también que es fascinable es muy bueno y estamos hablando nada más y nada menos que este perfume que ven aquí se preguntaron ay ese perfume eso no es un perfume es una bolsa no muchachos adentro de la bolsa tenemos al inolvidable Swiss Army Sport este perfume que tenemos aquí mezcla lo que son bien notas dulces con notas cítricas y acuosas pero las combinaciones de esas dos notas hacen una prolongación del aroma y una perseverancia del mismo que la verdad cabe mencionarlo y destacarlo en este top un perfume que es bueno un perfume que es bonito y un perfume que es barato yo lo destaque porque como saben soy de un PH fuerte así que casi ningún perfume se me queda impregnado en la piel como este Swiss Army Sport un perfume guerrero para la temporada primavera verano a un muy buen precio siguiente perfume dejando a un lado este hermoso bebé Swiss Army que este top es basado a la economía de los que nos ven a la economía de buscar oler bien a un precio accesible y bueno para no hablar tanto acerca de eso estamos hablando del el Nautica Voyage obviamente claro que tenía que estar en este top Nautica Voyage es ese perfume bueno bonito y barato por excelencia ¿por qué? porque es uno de los pocos perfumes que te vale entre 450 pesos 500 pesos y tienes un margen de halagos inmenso es ese típico perfume clásico se podría decir que no tiene matices se podría decir que es un aroma simple pero son de esos perfumes que a las mujeres les encanta andarlo oliendo a un hombre ya que huele muy limpio muy fresco y muy juguete el siguiente puesto muchachos es a consideración de bastantes varios clientes y clientas esta es una recomendación basada en experiencias respecto a los clientes y estamos hablando nada más y nada menos que del perfume CK1 de Calvin Klein Calvin Klein casi toda la cama de Calvin Klein son perfumes baratos entre comillas pero CK1 lo puedes encontrar de presentaciones desde los 30 mililitros 100 mililitros y hasta 200 mililitros todavía no exceden los mil pesos mexicanos CK1 de 100 mililitros se caracteriza pues una fragancia sumamente muy 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 fresca muy muy cítrica y lo bueno o el arma de doble filo mejor dicho de esta fragancia es que es unisex lo puede usar tanto los hombres como las mujeres si compartes el perfume con tu esposa si compartes el perfume con otra mujer si compartes el perfume con tu mujer o simplemente a tu mujer luego agarra los perfumes pues sí que One Day Calvin Klein es ese perfume que muy probablemente te gustará comprar entramos a la línea de lo un poquito más clasicón y estamos hablando de la joyita oculta que tenemos aquí que es el Swiss Army clásico de este no me dejarán mentir precio, rango y calidad es extremadamente bueno Swiss Army classic o Swiss Army clásico es esa típica botellita que si tú vienes empezando en este mundo tan bueno que es el mundo perfumístico de los perfumes debes tener al menos una vez debes pasar por él Swiss Army clásico es ese perfume que te ofrece calidad más calidad del precio que pagas notas verdes amaderadas combinadas con notas acuosas que te hacen oler y permanecer el aroma por horas no estoy exagerando este Swiss Army permanece horas en la piel en la ropa y hasta el día siguiente muy probablemente si lo echas alguna prenda así que Swiss Army no vamos a hablar de perfumes tan caros y el perfume que me atrevo a recomendar que podría ser lo más caro de este de este top 11 de este top 11 es el revólver que tenemos aquí este es el azaro wanted o el azaro más buscado traducido al español es azaro wanted hay dos tipos de azaro wanted wanted by night que es presentación otoño-invierno bien para salir en la noche y tenemos el azaro clásico tradicional wanted clásico tradicional que envuelve la piña con unas notas majestuosas a frutas y le da una similitud tremenda al perfume Invictus de la marca Paco Rabanne pero obviamente estás pagando un 30% menos por este perfume que se llama wanted asemerja asemeja ser un revólver asemeja ser un arma de seducción porque simplemente lo es una recomendación muy buena si te gusta la piña si te gusta oler a frutas azaro wanted es ese perfume que debes probar y no ese de los mil pesos asombrosamente en bastantes varias tiendas y sucursales que lo venden wanted clásico de azar como el siguiente puesto tenemos y ya casi acabamos con este top nada más nos quedan tres cabe mencionar muchachos a esta altura del video muchísimas gracias por quedarse hasta aquí así que como joya oculta también algunas veces lo has escuchado algunas veces no estamos hablando de un antaño de una marca que todavía sigue presentando perfumes buenos o clásicos de perfumes que fueran muy buenos estamos hablando del buen Ed Hardy de este que es un leoncito que tenemos acá como puesto número tres lo arrebata Ed Hardy y como puesto número dos y número uno estamos teniendo en cuenta estos que están aquí que es Perriel Isaacua un perfume muy bueno para la temporada primavera verano y como número uno muy bueno muy bonito y muy barato estamos hablando del Aspen estarás oliendo simplemente a frescura estarás oliendo muy verde estarás oliendo a notas sumamente ricas y con un precio muy económico recuerden muchachos que me apoyan mucho con su like en el video recuerden que de la vista es el amor del olfato de la pasión yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día bye